Lo nuestro Pa' empezar no es de novela Ni de Romeos muriendo por Julieta Ni haremos de Love Story la secuela Ni somos de este circo marionetas Lo nuestro tiene un poco de desquite Y no comparte fines de semana Lo nuestro se cocina al escondite Y se sirve de a dos sobre la cama Por hoy déjame ser tu hombre perfecto Mientras que te aparece el indicado Para casarte busca un arquitecto Para hacer el amor un desalmado Lo nuestro no pregunta por futuros Jamás llegué o me fui con equipaje Lo nuestro se sustenta en lo inseguro Y no se ampara en celos ni chantajes Ni tú, ni yo, ni yo, ni tú Queremos que se contamine Este amor que sin permiso Durará hasta que termine Ni tú, ni yo Estamos pa' los modales Que requiere el protocolo De las páginas sociales Ni tú, ni tú, ni yo, ni yo, ni tú Me estás oyendo inútil Este amor Durará hasta que tú quieras Lo nuestro es por salvaje Verdadero Y no se ampara en códigos morales Lo nuestro es clandestino Y tan sincero Que no precisa abrir Más sucursales Jamás te amenacé Ojo por ojo Ni hago chantajes Con lo que dijiste Reinventas camas sutras A tu antojo Y nunca pregunté ¿Dónde aprendiste? ¿Dónde aprendiste? ¿Dónde aprendiste? Ni tú, ni yo Ni yo, ni tú Queremos que se contamine Este amor que sin permiso Durará hasta que termine Ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Estamos pa' los modales Que requiere el protocolo De las páginas sociales Ni tú, ni yo, ni yo Ni tú, ni yo, ni tú Ni tú, ni yo, ni tú Ni tú, ni yo, ni tú Ni tú estás pa' jardín con sube y baja Ni yo pa' barbeques y domingadas Aquí cada quien va Para su casa Y no se anda con tanta Tarugada